Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la corte de inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visa que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Aquí en Estados Unidos tener buen crédito es muy, muy importante. A lo mejor tu crédito no está muy bueno que digamos. Yo te recomiendo los servicios de BWS, la empresa que va a ayudarte a mejorar tu puntuación de crédito. Consulta con ellos. Ahí tienes en pantalla el número de teléfono, 1-855-532-8453. Vas a marcar la opción 1 y te van a dar la primera evaluación de tu crédito totalmente gratis. Llámalos, comunícate con ellos. Ellos te van a ayudar a reparar tu crédito para que tengas mejores opciones a comprar vivienda, a comprarte un vehículo o a tener un crédito bancario. Bueno, y si hay un cliente rico en el mundo, definitivamente es el gobierno de Estados Unidos. Así que hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos es, bueno, un tiro al piso. Eso es lo mejor que le puede pasar a un empresario. Es tener como cliente a Estados Unidos, que es el más rico del mundo. Así que vamos a escuchar la entrevista que nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez le hizo al doctor Rafael Marrero, que nos va a explicar cómo se hace negocios con el cliente más rico con Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. A través de factores de poder podemos llegar globalmente a muchísimos lugares del mundo. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre un tema interesantísimo, cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos de América. Antes quiero darles un interesante consejo. Miren, si ustedes quieren mejorar su crédito aquí en los Estados Unidos para fortalecer su salud financiera, por favor comuníquense con la empresa BWS, que te ayuda a mejorar tu puntuación de crédito. Así que consulta ya con BWS. Llama a estos teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Y la primera evaluación es gratuita, importantísimo. Así que llama ya a BWS para fortalecer tu vida financiera. Pues muy bien, miren, hoy vamos a hablar de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos de América. Esto es un tema importantísimo para todos los emprendedores. Que quizás no se han paseado por la idea de hacer negocios con, vamos a decirlo de esta manera, con una fuente de fortaleza y vigor para las empresas de cualquier tamaño. Por eso vamos a hacer conexión con el especialista norteamericano, el doctor Rafael Marrero, quien es uno de los principales consultores en esta materia. Él es una persona que tiene estudios de posgrado, doctorado de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Cornell y estuvo por muchísimos años también representando y trabajando dentro de empresas muy reputadas dentro de los índices financieros más importantes de los Estados Unidos. Él es también miembro de la Cámara Hispanoamericana, con lo cual, digamos, tiene un conocimiento directo de cómo hacer negocios con los Estados Unidos de Norteamérica, con el gobierno norteamericano y ayudando específicamente a empresas hispanas dentro de, estamos a decirlo así, dentro de esta fuente de negocios tan importante. De hecho, vamos a decirlo así, es el cliente más rico del mundo, el gobierno norteamericano. De ahí la importancia de esta conversación que vamos a sostener hoy con el doctor Rafael Marrero. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor Nieves. También quisiera que nos ampliaras un poco la experiencia que tienes, porque aquí vemos un detalle interesantísimo que dice mucho de la capacidad del doctor Marrero. Entonces, aquí hay unas opiniones muy importantes de, por ejemplo, el teniente general Robert Donahue, quien es el ex jefe de inteligencia de señales de la OTAN, quien dice del doctor Marrero, estamos orgullosos de que nos haya representado a nivel doméstico y en el extranjero y nos hemos beneficiado enormemente de sus destrezas como negociador y enlace. Y otra opinión importantísima del almirante Anthony Watson, de la U.S. Navy, quien expresa un líder y tutor extraordinario. Rafael es de los profesionales imprescindibles que marcan la diferencia. Y por supuesto, ha recibido reconocimientos de diversas, vamos a decir, instituciones, como la revista Inc., que reconoce las capacidades que tiene Rafael Marrero en esta materia. Por eso lo tenemos aquí en Gerencia para Todos y nuestra idea es que todos aprendamos a cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos de América. Comencemos por ahí. ¿Por qué una empresa debería pensar en hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos? Doctor Marrero, por favor. Bueno, por varias razones. Número uno, el gobierno de los Estados Unidos es el cliente más rico y poderoso del mundo. Cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 4,11 trillones de dólares y representa los intereses de 2 millones de empleados sin contar los miembros de la uniformada. De forma tal que el gobierno de los Estados Unidos debe suplir las necesidades de esos empleados que brindan servicios públicos y esos servicios son tercerizados mediante contratistas privados de la libre empresa. ¿De qué tamaño dentro de la economía norteamericana es el gobierno norteamericano como contratante? ¿Aproximadamente puedes hablarnos de esos números, por favor? Sí. Aproximadamente el monto asciende al 25% del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana. La economía de Estados Unidos es una economía de aproximadamente entre 17 y 20 trillones de dólares al año y el gobierno norteamericano invierte la suma astronómica de 4,11 trillones de dólares al año. Una empresa, un empresario, un emprendedor que nos está viendo en este momento, vamos a colocar el primer caso, que está aquí en los Estados Unidos y decide, bueno voy a examinar la idea de hacer negocios con el gobierno norteamericano. ¿Qué características debe tener esa empresa para pensar en eso? Por favor. Lo primero es que debe ser una empresa que esté jurídicamente inscrita y formada. Debe ser una empresa que esté libre de deudas con el Tesoro Federal de la República y cuyos dueños tengan, estén libres de antecedentes penales. Eso es lo primero. Lo segundo es que debe ser una empresa que brinde un servicio o un bien, digamos un bien o servicio, que sea útil al gobierno norteamericano y las probabilidades de eso son muy altas porque el gobierno norteamericano compra productos en 11 millones de categorías de bienes y servicios e invierte aproximadamente 500 millones de dólares cada hora del día. Ahora, muchas empresas podrían pensar, no tengo la capacitación para ello, o quizás sí, una empresa que estando aquí en los Estados Unidos de América establecida, que tenga un estándar de servicio satisfactorio, podría pensar en ello. ¿Cuál es la experiencia de algún caso que puedas referirnos? Bueno, el hecho es que en Estados Unidos hay más de 28 millones de empresas, ¿no? Y dentro de esas empresas apenas una fracción, específicamente en la comunidad hispana, están participando y licitando menos de la mitad de un por ciento de la población hispana, de los negocios de la población hispana, están participando en las licitaciones. Y el tema fundamental, he descubierto, se debe a un tema de desconocimiento y de falta de acceso a información en el idioma español. Por esa misma razón, el señor Nieves me dio la tarea de escribir mi libro La Salsa Secreta del Tío Sam, que son recetas e ingredientes para triunfar en el mercado federal. Es un libro que está en estos momentos disponible en Amazon y constituye el primer libro de su clase en la historia. Es el primer libro sobre contratación federal de cómo emprender en el gobierno de los Estados Unidos de América, escrito en español para la comunidad hispana. Entonces, esa empresa que esté aspirando a participar en el mundo de la cadena de suministro federal del gobierno norteamericano, debe realizar una serie de cambios a nivel cultural de cómo emprenden y las cosas que ofrecen. Y eso es parte de lo que se cubre en el libro y por eso es importante que se remitan al mismo para una educación bastante amplia. Aquí tenemos el libro. Es muy interesante. Además, por cierto, es muy interesante el nombre que le colocaste al libro. La Salsa Secreta del Tío Sam. Aquí está la sustancia, es decir, tu experiencia está en este libro que invitamos a que lo busquen. Y aquí hay un capítulo, por ejemplo, interesante. Identificar las agencias gubernamentales afines, me imagino al negocio, identificar las tendencias de contratación que voy a preguntarte al respecto. Es decir, cuando un empresario te llama, llama a la empresa de ustedes, ¿puedes orientarlo en cuanto a eso? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué necesita el gobierno norteamericano y qué oportunidades hay? ¿Puedes hablarnos de eso? ¿Qué oportunidades hay en este momento, por ejemplo? Sí. Bueno, lo primero que hacemos es hacerle un análisis a la empresa que está postulando sus servicios para ver qué cambios son requeridos, necesarios, para que emprenda exitosamente en la cadena de suministro federal. Muy importante. Evaluamos los materiales de marketing, por ejemplo. Evaluamos la página web del contratista o aspirante a contratista. Todos los brochures, los folletos de la empresa, entrevistamos al liderazgo de la empresa y vemos qué formación tienen, qué experiencia tienen y cuáles son las áreas donde pudieran necesitar apoyo para triunfar e ingresar exitosamente en el entramado burocrático del gobierno norteamericano. Entonces, una vez establecemos bien cuál es la situación actual de esa empresa, desarrollamos un plan de acción, un plan de trabajo para llevarlos al nivel óptimo que deben tener para poder emprender con éxito. Vemos si, por ejemplo, van a necesitar personas en el campo de la contabilidad. Si tienen a alguien que sea un desarrollador de empresas, muy importante porque no basta con brindar un buen servicio y también saber tocar puertas en el gobierno y tener una persona que haga emprendimiento. Por otro lado, el sistema de contabilidad de la empresa pudiera ser auditado por la agencia de defensa, la agencia de manejo de contratos del departamento de defensa, que es la que maneja lo que se llama DCAA, saben cómo llevar y materializar los costos de proyectos. Toda esta serie de preguntas son las que nosotros hacemos y basado en eso le asignamos, digamos, un grado, como si fuera un estudiante, al potencial proveedor de servicios y en base a eso entonces determinamos dónde están ubicados dentro del proceso. Está muy bien. Ahora, una empresa que haga contacto con ustedes y que cumpla con todos esos requisitos, ustedes me imagino también que hacen una especie, vamos a decirlo así, de adaptación de esa documentación y de su presentación a, vamos a decirlo así, al estándar comunicativo del gobierno norteamericano. ¿Eso es de esta forma o simplemente sirve la información tal y como está en la empresa en este momento? No, definitivamente adaptamos la información al entorno de comunicaciones, al medio, lo adaptamos al medio, también codificamos las prestaciones de esta empresa, por ejemplo, los bienes y servicios se clasifican a nivel de Estados Unidos con lo que se llama el índice de clasificación industrial, que es el que dicta qué tipo de actividad o servicio brinda a esa compañía y luego de eso entonces empezamos a ver los pronósticos de cada una de las agencias y a ver dónde en la cadena de suministro sería bueno colocar a este prospecto y cuáles son las cinco agencias de las 100 que existen y de los 1.200 subagencias que serían buenos clientes prospectos para esta compañía. Ahora, los procesos para ser un proveedor de servicios o productos del gobierno norteamericano son de qué tipos? ¿Hay licitaciones? ¿Hay ofertas o adjudicaciones directas? ¿Cuál es el estilo de contratación que existe? Hay varias modalidades. Primeramente, debo aclarar que el gobierno de los Estados Unidos tiene varias cifras y montos de adjudicaciones y en dependencia de ese monto se establece un tipo de mecanismo para adquirir ese servicio o ese producto. Desde un dólar hasta 10 mil dólares, cualquiera de los 200 mil empleados federales que tienen tarjetas de crédito pueden hacerle una compra a usted sin llevar ese ítem a licitación. Muy importante. Puede ser un servicio, puede ser por ejemplo un video, puede ser un escrito, puede ser cualquier tipo de servicio o producto que ascienda hasta el monto de 10 mil dólares no requiere licitación. Cualquier, eso se llama un simple micro compra, micro purchase. Del monto de hasta 250 mil dólares solamente piden tres cotizaciones para poder adjudicar una compra. O sea, que no tienen que llevar a cabo tampoco un proceso de licitación formal donde participen miles de personas y tengan que someter centenares de páginas de información con una solicitud de cotización y una invitación para cotizar un producto o un servicio con tres cotizaciones basta. Ahora, hay algo interesante aquí que es este libro. Vuelvo al libro. Porque este libro se denomina La salsa secreta. Entonces, si un empresario quiere hacer negocios con el gobierno norteamericano, primero debe leer este libro y segundo debe llamarte. ¿Por qué? ¿Por qué llamarlos a ustedes? Porque somos la empresa líder en lo que es la relación empresa-gobierno. Estamos, logramos establecer esa conexión emocional, digamos, con el público hispanoparlante porque hablamos el idioma español y también porque tenemos un rol protagónico en la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos de América, que es la organización más importante de cabildeo y de promoción de la industria hispana en Estados Unidos. Háblanos, por favor, de esas actividades que realiza la Cámara y dentro de la Cámara Hispana, de la Cámara Hispano-Norteamericana, ¿qué actividades realizas como especialista? La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos brinda varios servicios y plataformas para promover el bienestar de los comerciantes hispanos en Estados Unidos. Brinda, por ejemplo, acceso a mercados de capital que, como ustedes saben, son una de las limitaciones más importantes y fundamentales que tienen todos los negociantes, todos los contratistas hispanos. El acceso a los mercados de capital es un factor muy limitante. Esa es una de las cosas claves que brinda la Cámara. Lo otro es la educación. Realiza importantísimos programas para educar a la comunidad hispana, específicamente a los pequeños negocios, que son 4,3 millones en Estados Unidos, que son propiedad de hispanos en los Estados Unidos. Y lo tercero que hace que es muy importante es hacer trabajo de cabildeo en Washington, aquí donde nos encontramos, con el Congreso de los Estados Unidos para promover legislación que sea favorable a los intereses de la comunidad hispana. Bueno, muy interesante porque, bueno, qué bueno que hayas elegido a Gerencia para Todos y Factores de Poder para difundir esta información tan importante. Y nos llegan algunas preguntas a través de arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram relativa a si empresas extranjeras pueden hacer también negocios con el gobierno de los Estados Unidos y América, si hay algún tipo de joint venture o algún tipo de alianza que estas empresas puedan hacer para participar en estos programas con las agencias del gobierno. Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos compra bienes y servicios de compañías extranjeras. Así que no solamente de empresas formadas por residentes permanentes legales y o ciudadanos de los Estados Unidos de América, sino también con empresas extranjeras, entre ellas muchas empresas en América Latina y también en Iberoamérica. Mira, hay algo que también, y voy a insistir, que es el tema de, vamos a decirlo así, no sé si decir humildad, temor o también puede ser falta de conocimiento, de enfrentarnos pues como empresarios hispanos a dar ese paso, a ir a acercarse al gobierno de los Estados Unidos de América y hacer negocios con ellos. Entonces quisiera que nos refirieras a algún caso, o algunos casos, sé que tienes decenas de casos, pero algún caso que, de un empresario pequeño que tú hayas asesorado y que haya alcanzado esta interesante meta de crecimiento además, porque también entiendo que al ser proveedor del gobierno de los Estados Unidos de América, esa empresa entra como, vamos a decirlo así, en términos muy llanos, a las grandes ligas de los negocios. Entonces es muy importante que tú puedas referirnos a algunos ejemplos o algún ejemplo de ello. Claro. Primeramente deben entender que se trata de un programa de desarrollo empresarial, no solamente de una certificación o licencia socioeconómica. Así que en ese sentido el gobierno lo que desea es nivelar el terreno para que puedan incursionar en él pequeñas empresas hispanas. Les voy a pasar a dar un par de ejemplos. La empresa Bortech Underground Construction con sede en Miami, Florida, que es propiedad de Santi Fernández y Claymar Cruz, que son dos de mis clientes, se dedica al trabajo de la construcción de redes de telecomunicaciones y de fibra óptica para empresas grandes de telecomunicaciones como la AT&T y otros. Fueron referidos a mí por la empresa multinacional Crown Castle, que se dedica a mantener torres de telecomunicaciones, con la encomienda de que les ayudara con la certificación socioeconómica de empresa minoritaria. Bueno, no solamente le logramos esa certificación en tiempo récord, sino que además les ayudamos con todo el desarrollo de su marca y con el marketing de la empresa, a tal punto que el cliente está sumamente impresionado, el cliente Crown Castle, del que nos refirió al subcontratista. Y para que tengan una idea del crecimiento y del impacto que ha tenido este en nuestra participación, y con esta empresa que es un cliente nuestro que hemos nominado ya por segundo año al prestigioso premio de la revista Inc. Y creo que este año van a estar entre las 500 empresas privadas de mayor crecimiento en los Estados Unidos, lo cual es un gran honor, esta empresa cuando empezó con nosotros tenía apenas 700 mil dólares de facturación anual, y hoy en cuestión de tres años ya están llegando a 10 millones de dólares en facturación anual, gracias al emprendimiento, gracias al asesoramiento y a la guía y al acompañamiento profesional que hemos brindado a esta empresa. Bueno, queremos, oye, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos brinda el doctor Rafael Marrero y también este libro que insisto, voy a leérmelo hoy, La Salsa Secreta del Tío Sam, porque, bueno, la preparó, por cierto, Rafael Marrero, nació en los Estados Unidos, que es norteamericano, pero como ustedes pueden ver, sabe hacer salsa. Entonces, queremos agradecer a Rafael por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, a través de factores de poder con un alcance global. Ya vimos también que es importante, ese detalle que es mencionado, que se pueden hacer negocios con el gobierno norteamericano, también en empresas extranjeras, y hay una pregunta que antes de culminar nos llega, y es la relativa a si estas empresas extranjeras o locales deben tener un socio norteamericano, o sea, si por ejemplo es una persona que tiene una empresa extranjera, pero no está residenciado, radicado en los Estados Unidos, si debe tener entonces un socio norteamericano, esa pregunta nos llegó a última hora. Bueno, en realidad ayuda mucho, lo otro es que nosotros ayudamos en las alianzas estratégicas y en formular esos planes de negocios y en legalizar ese acuerdo aprobado por la Administración de Pequeñas Empresas, lo que se llama un acuerdo mentor protegido, que es otro de los temas que cubro en el libro, y lo hemos hecho exitosamente por varios años ya. Excelente. Bueno, queremos agradecer a Rafael Marrero, y también por supuesto queremos extender la invitación a realizar varios programas con él, y también con la Cámara Hispanoamericana, a los efectos de conocer mucho más las actividades que realizan conjuntamente con ellos. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Muy interesante, vamos a ir a un corte y al regreso, seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!